Las calles que la acercan hacia este Congreso de la Nación, rodeada de muchísimos argentinos y argentinas que se han convocado justamente hacia este sector de la Ciudad de Buenos Aires, como también en tantos otros puntos del país, en distintas provincias, muchísimos son los que hoy también disfrutan y están absolutamente comprometidos con una jornada democrática como la que estamos viviendo. Porque sin dudas hemos podido vencer la adversidad para superarnos una y otra vez con el corazón, con el alma. Por eso es que tantos argentinos nos emocionamos y hoy justamente esa emoción es la que multiplicamos por millones en energía y en voluntad para seguir transformando la vida de cada uno de los que habitan esta tierra maravillosa, este suelo argentino, garantizando igualdad de oportunidades a todos los que habitan este país, transformando además realidades a través de un Estado presente que sin dudas ha generado más educación, más salud, más producción y más progreso. Todo esto en un marco de democracia que hoy se garantiza una vez más, este primero de marzo con la presencia de la Presidenta inaugurando estas sesiones del Congreso de la Nación. Sin dudas se han cumplido muchísimos sueños postergados, por eso hoy nuestro orgullo como pueblo argentino se vuelve una vez más invencible, un orgullo que nos compromete a todos más allá de las banderías políticas y que tiene que ver con un mismo objetivo que nos une, que es el de continuar avanzando en la construcción de una patria más justa e igualitaria. De eso se trata la democracia.